¡Bravo! Si ustedes no son estrellas de la lucha libre mexicana, son porque ustedes no han querido, porque tienen mucho talento, más que otros luchadores que son estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Me tiene ganas y van a llegar a ser grandes querones! ¡Síguese entratando así a su bonito público de tu vida! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Épope! ¡Me echen de ganas! ¡Antes que nada! ¡A las noches al día! ¡Bien! ¡Mira! ¡Les voy a dar las gracias a este bonito público! ¡Antes que nada! ¡Presistir y apoyar este bonito público! ¡Y sin ustedes! ¡Sin ustedes! ¡Nosotros no somos nadie! ¡Gracias, público! ¡Gracias por ustedes! ¡Somos lo que somos! ¡Y llegamos a donde nosotros queramos llegar! ¡No es nosotros! ¡Es ustedes! ¡El bonito público que nos apoya! ¡Intepo! ¡Es un honor! Cant面agram! ¡No! 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 ¡ Crime! ¡Ok! ¡Magaz! ¡No, no lo decian! ¡Para mí! ¡Plante! ¡Para mí es igual! ¡No a luchar! ¡Martir, reminder, claro! ¡No! ¡No! ¡Para mí! ¡No! Porque yo recuerdo que mi papá, el guerrero Nero Tercero, a la tigre Padilla, y ahí me lo vi luchar de niño, y para mí es un placer estar arriba de este quadrilátero con un gran abrazo. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Pero una cosa le voy a decir a tu tigre, yo soy el sexo y el de la lucha libre, mira, tigre Chamaco, cerrado, sexy ball. Mira güey, para empezar, les agradezco a todo el público de Santillo que premiaron esta lucha. Pero eso no me importa, ni tú perro, créeme. A mí me trajo Cabo Lucha Libre y Chul Zapata, que me iban a metar a ver luchadores, y créeme que no los veo. Aquí güey, no estoy mamando mucho mi jefe güey, ya los tiempos ya pasaron güey, pero ahorita somos los mejores del norte, les guste o no les guste. Y otra cosa, aprovechenme, porque pocas veces vengo a este pinche rancho, y jamás, escuchándoles, jamás vuelvo a pisar Santillo, al menos que me... Qué bueno que pasa que una pinche gente salariada no conoce. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Fue, fuera, 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 fuera. Mita, te voy a decir una cosa, pinche cuerpo de Elkins. ¡Aquí, estás, Pinti, estás, Pinti, por enfrentarte! Tuviéramos ganar a losADAROS. Tuviéramos 8 en Cualquier parte que nos enfrentamos cabrón. ¡Y ahorita no fue la excepción! ahorita bienvenido nos llevamos con todo porque nosotros si tu tuviste para ganar un show nosotros tenemos nuestros niños y te chingamos a ti y a tu papá y una cosa te voy a decir y una cosa te voy a decir esta gente tiene hasta que pagarte una carne asada de aprender hey escúchame wey cuando quieras y a la hora que quieras wey hasta tu vieja ya ando gritando no recién el micrófono Giuliano su parte bueno ¿Qué es lo que no?